Aquí estamos viendo una bengala de mano roja, digamos el color de la luz que emite va a ser rojo, con las instrucciones en tres pasos que cualquier persona que nunca haya visto una bengala, siguiendo esos tres dibujitos, puede encenderla, hacerla funcionar perfectamente bien, incluyendo cómo la tenemos que colocar lejos de la cara sin mirar la bengala y a sotavento. Es decir, que el viento nos aleje la llama del cuerpo y de la cara. Tiene una luz y emite calor, es decir que hay que alejarla del cuerpo y sobre todo no mirar directamente la luz. Tienen una tapita con un cordón retardador del inicio del fuego para que nos dé tiempo justamente para encender y alejar de la cara. Y después simplemente hay que esperar que se termine la luz. Dura más o menos un minuto, depende del origen y del tipo de fabricación, pero aproximadamente un minuto. Debemos encenderla siempre que veamos a alguien que nos pueda ver. No desperdiciar este recurso que es muy valioso si no vemos nadie a la distancia, un barco, una aeronave, un avión, un helicóptero, alguien que nos pueda ver. Usarla solamente de noche o con muy baja visibilidad y siempre que haya alguien que nos pueda ver. Elemento de seguridad obligatorio requerido por prefectura, dos por embarcación y en las motos de agua, una bengala de mano roja por cada moto de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!